Los delincuentes tienen niveles de maldad, y bueno, ahí están los que son bajos, medianos y los ya extremos delincuentes. Y uno que está entre el bajo y el medio es este hombre de aquí, que al parecer cometerá su primer delito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, a continuación, sí que es realmente asombroso, ya que se hará pasar como si fuera una buena persona. Este hombre sí que se pasó, ya que no perdona ni aunque sea el mes de la navidad, aunque por lo menos terminó devolviéndole el dinero, y esperemos si le sirva de lección. Y dime tú, ¿qué opinas de este peculiar robo? Responde en los comentarios. Si el video te gustó, no te olvides de dejarme pulgar arriba, suscribirte para muchos más videos, y compartirlo con tus amigos. En serio, sería la mejor forma de apoyarme. Muchísimas gracias.